La 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 Cuideme mucho, dulce amor mío, yo amante siempre te adoraba Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acallaré Cuando te cuide de serra, como te cuido yo a ti Es imposible mi cielo tan separado, mi fin Cuando te cuide de serra, como te cuido yo a ti Es imposible mi cielo tan separado, mi fin Tan separado, mi fin Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acallaré Cuando te cuide de serra, como te cuido yo a ti Es imposible mi cielo tan separado, mi fin Cuando te cuide de serra, como te cuido yo a ti Es imposible mi cielo tan separado, mi fin Es imposible mi cielo tan separado, mi fin Cuando te cuido de serra, mi fin Cuando te cuido de serra, mi fin Es imposible mi cielo tan separado, 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 mi fin Gracias por ver el video